Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Alex y en esta ocasión, en este video les voy a explicar, les voy a compartir cómo hago trading en Forex, ¿ok? Quiero aclarar que esto es algo como el, como yo lo hago, ¿ok? No quiere decir que así se debe de ser todos, ¿ok? Cada quien puede definir su propia estrategia, yo les voy a compartir cómo yo hago mi propia estrategia y a mí, pues por lo que he visto, me ha funcionado, ¿ok? Lo que mejor me ha funcionado, ¿ok? Pero tú puedes definir tu propia estrategia. El objetivo de este video, más que nada, no es compartir tu estrategia, sino más que nada que lo puedas entender, sobre todo si nunca en tu vida has hecho Forex, no sabes qué es Forex y básicamente es Forex desde cero, ¿ok? Lo básico. Cabe mencionar que hay una terminología que pues debes de comprender para poder hacer trading en Forex. No es forzoso, bueno, no tanto, es decir, pues sí es necesario que lo vayas entendiendo porque mucha de esa terminología pues se ocupa en los brokers, en las plataformas. Entonces, para eso pues es importante que busques en Google términos de Forex, ¿ok? Así lo buscas en Google y vas a encontrar pues varias páginas donde te comparten algunas terminologías de Forex. Por ejemplo, creo que aquí tenemos uno que creo que está bien, por ejemplo, que es un activo, que es un análisis fundamental, que es análisis técnico, que es apalancamiento, un montón de cosas, ¿ok? Términos para que tú puedas entenderlo de una mejor manera. Creo que es importante porque pues de esta manera vas a poder operar con seguridad y saber qué es lo que estás haciendo. El objetivo de todo esto es que sepas lo que estás haciendo, ¿ok? Y para ello, bueno, en este caso yo ocupo la plataforma IQ Option, ¿ok? Es la plataforma que yo utilizo, más tampoco quiero decir que es la que deben utilizar todos, es decir, cada quien puede utilizar la plataforma que mejor les parezca. Yo utilizo esta porque, la verdad, pues yo me he acomodado más con esta, he probado varias estrategias y esta es con la que hasta ahora, pues me he sentido más cómodo. He hecho ya retiro de esta plataforma. Nunca he tenido ningún problema con hacer retiro ya. La he utilizado desde hace mucho tiempo. También quiero aclarar que las estrategias que pueden funcionar a ti pueden no funcionarte para ti o puedes encontrar estrategias en otros lados que pudieran funcionarte o tal vez pudieran no funcionarte a ti y a otras personas sí. Entonces, esto de Forex es complejo, ¿ok? Por eso hago este vídeo, pues más que nada, para que lo entiendas, ¿ok? Entonces yo aquí, pues aquí tú puedes ver que tengo un gráfico y tengo varios indicadores, ¿ok? Pero pues no hace falta todos los indicadores, es decir, tú puedes agregar los que tú consideres que te están realmente ayudando a ti, ¿ok? ¿Cuál es el objetivo de Forex? Básicamente es comprar y vender, es decir, comprar barato, comprar cuando el precio baja y vender cuando el precio sube, ¿ok? Y puedes abrir órdenes ya sea para comprar o para vender, es decir, por ejemplo, ahorita que el precio, el precio ha bajado, miren, voy a quitar aquí por ejemplo los indicadores para que no nos confundamos. Vamos a hacer, ¿ok? Así es como se vería mi gráfico en velas. De hecho, originalmente cuando tú entres por primera vez a la plataforma, pues vas a ver algo así, ¿ok? Así. Pero pues es que la verdad así, así a simple vista, pues como que no tienes una, no, no, o sea, está uno perdido. La verdad yo, pues yo no entiendo nada, ¿no? Como, ¿cómo sabes si el precio va a subir o va a bajar? Pues no se sabe. Aunque déjame decirte que eso nadie lo sabe. Realmente no hay una forma exacta o precisa de saber si el precio va a subir o va a bajar. Nadie lo sabe. Y quien te diga que sí, te está mintiendo, ¿ok? Entonces no hay una forma de que tú puedas saber con precisión si el precio va a subir o va a bajar. Lo único que hacemos es especular con el precio. De acuerdo a lo que creemos que va a pasar, a las probabilidades. Básicamente esto es probabilidades. A lo que creemos que va a pasar, pues decidimos si abrimos una operación, una orden de compra o de venta, ¿ok? Aquí no voy a utilizar términos de términos complicados de Forex porque tampoco yo los utilizo todo el tiempo. Simplemente lo voy a hacer, tratar de explicar de la mejor forma más fácil y sencilla posible, ¿ok? Aquí en la parte de arriba, donde dice más, pues puedes seleccionar aquí en Forex, en Forex y seleccionas el par de divisas que tú quieras, pues con la que quieras tradear, ¿ok? Aquí yo tengo abiertos varios, ¿ok? Pero por ejemplo aquí tengo el dólar con el yen japonés, ¿ok? Entonces yo lo que hago, pues primero que nada lo cambio a velas, ¿ok? Porque me acomodo más con velas. La duración de cada vela, yo le pongo 10 minutos. Eso es, yo personalmente a mí me funciona más, me acomodo más con velas de duración de 10 minutos. Es decir, que cada vela dure 10 minutos, ¿ok? En el multiplicador, bueno, eso depende de los que me aparezcan disponibles en ese momento. Normalmente ocupo el máximo, el 100. Ahorita nada más me aparecen el 25. Esto pues también va variando, ¿ok? Por ejemplo, ahorita nada más me aparece por 25. Pero hay ecuaciones que aparece un por 500, ¿ok? Esos yo no los utilizo porque la verdad es muy, muy, muy riesgoso, ¿ok? Entonces yo no utilizo esos. Ahora los indicadores, los indicadores que yo utilizo, por ejemplo, primero que nada son las bandas de Bollinger. Aquí en la parte de abajo tú puedes agregar todos los indicadores. Hay un montón, la verdad. Y si no, pues los puedes buscar aquí donde dice buscar. Puedes poner bandas, bandas de Bollinger, ¿ok? Entonces yo ya tengo, ya las tengo añadidas y son estas, ¿ok? Estas básicamente, estas líneas pues me indican qué tan volátil está el mercado. Básicamente eso es lo que, lo único que indican. O bueno, en lo que yo veo, ¿ok? Si las líneas están muy separadas, pues quiere decir que hay una alta volatilidad. Es decir que los precios pueden fluctuar muy rápido y hay un mayor riesgo. Cuando las líneas están más cerca, pues hay menos volatilidad, menos fluctuación de los precios. Entonces no quiere decir que sea seguro invertir porque nunca es seguro. Siempre hay un menor riesgo, ¿ok? Entonces yo normalmente abro órdenes cuando las velas están más juntas, ¿ok? Cuando están así separadas normalmente no abro órdenes porque lo considero riesgoso, ¿ok? Luego tenemos a la media móvil. Esta media móvil la tengo configurada como tipo EMA, una tipo EMA y la tengo configurada con un periodo de 200, ¿ok? Y color azul. Bueno, yo la puse azul, pero cuando la puedes poner el color que tú quieras, lo importante es que la puedas identificar, ¿ok? Y esta línea básicamente, básicamente me indica o me marca más la tendencia, ¿ok? Si la línea está por debajo del gráfico, la tendencia es alcista, ¿sí? Que el precio va hacia arriba. Si la línea está arriba del gráfico, pues la tendencia normalmente es bajista, ¿ok? Que el precio está bajando. Si está atravesando el gráfico, pues no hay una tendencia clara, no hay tendencia. Entonces, a veces, bueno, yo en lo personal no abro órdenes cuando la línea está atravesando esto, ¿ok? Y luego tenemos oscilador estocástico. Esto, pues más que nada me reafirma, pues, la sobreventa o la sobrecompra. Es decir, por ejemplo, estas líneas que tú ves en la parte de abajo, al momento de que estas líneas tocan la línea de arriba, la línea superior, pues normalmente el precio tiende a rebotar, es decir, va para abajo. Luego toca esta línea roja, pues el precio rebota y va para arriba, ¿ok? No siempre pasa, pero bueno, es algo que te indica. Por eso te digo que esto es cuestión de probabilidades, ¿ok? Luego yo adicionalmente, pues, puse esta del R6, que básicamente su fusión es casi la misma que la del oscilador. Simplemente la pongo, pues, para como que reafirmar realmente que vaya a haber un rebote, ¿ok? Para tenerlo más claro. Básicamente es lo mismo y simplemente lo que yo hago, pues, es combinar todo esto, ¿ok? Busco que las bandas de Bollinger no estén muy separadas, que la línea marca una tendencia, ya sea alcista o bajista y ya sea aquí, según esto, por ejemplo, esta línea, si toca la parte de arriba, pues quiere decir que el precio va a bajar. Por ejemplo, ahorita la línea azul está por arriba del gráfico, ¿ok? Quiere decir que una tendencia bajista. Las líneas, las bandas de Bollinger, pues, no están muy separadas, quiere decir que no hay tanta volatilidad. Luego, aquí, por ejemplo, las líneas ya tocaron la parte, la línea de arriba, ¿ok? Entonces, vamos a recuérdelo aquí porque creo que no se ve muy bien. Entonces, las líneas ya tocaron la parte de arriba, entonces el precio, pues, normalmente tiende a rebotar, como lo está haciendo ahorita, ¿ok? Yo pudo haber abierto una orden justamente cuando estaba más o menos por acá, ¿ok? Y abrir una orden corta, se le llama una orden corta, es decir, cuando vendemos o que por así decirlo, esto es vender, ¿ok? Aunque no hayas comprado, puedes vender, ¿ok? Y para cerrar una operación, mire, por ejemplo, yo puedo utilizar una cuenta demo o una cuenta de práctica. Por lo que voy a poner de ejemplo la cuenta de práctica y, por ejemplo, si quiero abrir una operación corta, es decir, como vender, presiono este botón y una vez que ya, bueno, haya bajado el precio, ya haya bajado demasiado y haya yo generado ganancia aquí en la parte de arriba, pues te va diciendo cuánto vas ganando. En este caso tengo menos, menos 0.01, ¿ok? Pues no es nada, ¿ok? Entonces, si yo la cierro, me quedo con esa pérdida. Si aquí aparece una ganancia, pues obviamente gano eso. Entonces, tengo que cerrar esta operación, la orden, para que ya por fin ya, pues ya, ya obtenga mi ganancia, ¿ok? Esa es, bueno, cuestión de cerrar la orden, ¿ok? En comprar, pues es lo mismo. Compras, te esperas a que suba el precio, a que suba y luego cierras la operación. No te vas aquí a vender, ¿no? Compras y ya sé que compres o vendas. Una vez que tú quieras ya cerrar la operación, pues te vas aquí en la parte de arriba y cierras la operación, ¿ok? Entonces, aquí en importe, ¿cuánto puedes invertir? Puedes invertir desde un dólar por cada orden, ¿ok? Yo estoy operando con un dólar porque es lo mínimo que se puede, pero puedes operar con más, ¿ok? Eso es decisión tuya, tú decides con cuánto puedes operar y obviamente también el multiplicador, ahorita pues el multiplicador está al 25, es muy bajo, la verdad, pero bueno, digo, pues algo, algo se puede ganar, es decir, con un movimiento de aquí a acá, pues con un dólar, pues tal vez no ganes mucho, tal vez ganes unos 3 centavos, 4 centavos, pero es más seguro a que si le pusieras un multiplicador por 500 y aunque ganaras más, pero si el precio fuera al revés, pues pierdes todo tu dinero. Yo sé que este video puede ser un poco complejo, estoy tratando de explicarlo de la mejor manera, lo más fácil posible, pero bueno, básicamente lo que tienes que hacer es empaparte, si quieres, si realmente te interesa aprender a hacer trading en Forex, bueno, aquí también tienes algunos videos donde dice tutoriales, aquí hay tutoriales sobre, bueno, todos los videos y aquí te vas a cómo depositar, cómo invertir con opciones, opciones digitales, la verdad, sinceramente las opciones digitales, opciones binarias, bueno, yo no las utilizo porque son muy riesgosas, si Forex es riesgoso, las opciones binarias son más riesgosas, ok, entonces, qué tipo de, bueno, qué cooperaciones puedes hacer, puedes hacer, son opciones, opciones binarias o digitales, esas son muy riesgosas, yo no las utilizo, bueno, hace tiempo las comencé a utilizar, llegué a ganar algunas veces, pero también llegué a perder, siendo sincero, entonces ya no me gusta tanto, ok, porque es muy riesgoso, ok, actualmente utilizo Forex, también puedes hacer trading con acciones, nada más que hay un horario específico, Forex está abierto de lunes a viernes, las 24 horas del día, ok, y las acciones, el mercado de las acciones se abre a las 9 de la mañana, aproximadamente a las 9 de la mañana, 8 y media de la mañana aproximadamente, y se cierra como eso de las 4, ahorita ya son las 5, van a dar las 6 de la tarde, entonces, pues ya ahorita el mercado está cerrado, tendremos que esperar hasta mañana para poder hacer trading, básicamente funciona igual que Forex, nada más que son contratos por diferencia, no es que estés comprando realmente las acciones, simplemente pues es igual que operar con, hacer trading con Forex, ok, y luego Crypto, pues básicamente es lo mismo, ok, aquí Crypto, pues todo el tiempo están abiertas, en lo personal yo no hago trading con Cryptos, porque pues también son muy, muy volátiles, es decir, una Crypto te puede cambiar el precio de un momento a otro, de forma exageradísima, ok, aquí pues tienes un multiplicador por 20, bueno, cada quien, ok, luego tenemos, bueno, las Cryptos, materias primas, básicamente es lo mismo, lo mismo nada más, lo único que cambia es el mercado, ok, bueno, el producto por así decirlo, los instrumentos, pero básicamente funciona igual que Forex, haces lo mismo, inviertes, checas las compras, vendes, cierras las órdenes, ok, y es así como funciona, luego están los fondos, básicamente es lo mismo, ahorita el mercado está cerrado, hay que esperar a que abra, y bueno, aquí en cierre automático, en la parte donde dice cierre automático, yo puedo especificar, por ejemplo, si quiero que la operación se cierra automáticamente cuando tenga cierto porcentaje de ganancias, por ejemplo, un 50% de ganancia, ok, o un 30% de ganancia, lo puedo poner así, o un 10%, ok, lo puedo poner en ganancia, lo puedo poner en dinero, ok, cuánto en dinero, o una cantidad específica, ok, yo ahorita pues no la pongo, no le dejo nada, pero en pérdidas le pongo, ahorita le puse el, como estoy operando con, abriendo órdenes de un dólar, pues simplemente le pongo que cada vez que la pérdida sea de 50 centavos de dólar, la orden se cierra automáticamente, esto para no generar más pérdidas, ok, de que abre yo una orden, y a lo mejor no revise bien, y en lugar de que, si yo dije que el precio, bueno, si yo compré y el mercado estaba abajo y comienza, bueno, que comience a subir, y en lugar de subir, sigue bajando, bueno, pues la operación se va a cerrar automáticamente al, cuando pierda 50 centavos, entonces, de esta manera como que frena un poco las pérdidas, ok, pero aquí, pues lo más importante es aprender a gestionar tu capital, este vídeo puede ser muy rápido y a forma muy complejo, muy difícil de entender, pero te aseguro, bueno, si realmente te interesa lo que es Forex, si realmente te interesa aprender e involucrarte en Forex, créeme que una vez que estés ya haciendo trading, realmente no va a ser tan complicado, si realmente te gusta, te llama la atención, no va a ser tan complicado, le vas a entender muy fácil, realmente entenderle no es lo complicado, sino gestionar el capital es lo, no complicado, pero si requiere como que mucha paciencia, requiere estar tranquilo, no estresarte, no busques hacerte millonario de la noche a la mañana, no busques hacer dinero rápido, no, esto es pues con el tiempo, poco a poco, bueno, yo en lo personal, yo busco ganancias pequeñas, pero seguras, ok, ganancias grandes son más riesgosas, puedes ganar mucho dinero en poco tiempo, sí, pero también puedes perderlo todo en cuestión de minutos, entonces no es la idea, en lo personal no lo veo así, entonces yo busco una manera de tener pequeñas ganancias, poquitas en trades pequeños e ir creciendo mi cuenta poco a poco, ok, como os comento, yo pues esta plataforma ya tiene muchísimo tiempo, yo ya he hecho retiros de esta plataforma, nunca he tenido problemas con hacer retiros de esta plataforma, nunca, obviamente tengo verificada la cuenta, hay que registrarte con productos reales, todo eso, te van a pedir documentación de tu país, por ejemplo, tu identificación, comprobante de domicilio, tal vez un estado de cuenta, etcétera, ok, son protocolos que tienen que seguir porque pues les hacen auditoría, ok, entonces pues tienen que hacer todo eso, pues porque se lo piden, ok, entonces, bueno, si realmente te interesa, pues es lo que se tiene que hacer, o al menos algunas partes, entonces digo, la estrategia que yo ocupo, normalmente reviso, por ejemplo, si el precio va a rebotar, pues invierto hacia abajo, si el precio va a bajar, o sea, bueno, yo ocupo la opción de rebote, es decir, busco cuando el precio vaya a rebotar, por ejemplo, ahorita el precio, el precio ha bajado, entonces posiblemente el precio suba un poquito, siga subiendo, pero bueno, realmente nadie sabe con exactitud si el precio va a subir o bajar, todo eso de señales, de trading, no, no me fijo nada de señales, nada, no recibo señales de nadie, la verdad es que pues yo no los utilizo y pues vaya, también este video tampoco es un consejo de inversión, no te estoy aconsejando qué hacer en Forex, simplemente te estoy diciendo cómo yo lo hago, pero igual puedes encontrar a alguien más haciendo algo completamente diferente, ok, y a esa persona posiblemente le funcione, ok, Forex es muy complejo, pero si te empapas, si te involucras, puedes ir entendiéndole poco a poco y a lo mejor no se te hace tan complejo, pero bueno amigos, básicamente eso sería todo lo que les quería compartir a grandes rasgos de cómo funciona Forex, es más complejo de lo que parece, obviamente ahí, bueno, más que nada con la práctica te vas a ir entendiendo, lo ideal, si realmente quieres entrar, pues es utilizar la cuenta de práctica, una vez que ya te hayas acostumbrado, le puedes depositar a la cuenta real, le puedes depositar, por ejemplo, le puedes estar con tarjeta de débito o de crédito, más cerca o Visa, por ejemplo, pero en este caso es importante mencionar que solamente vas a poder retirar la misma cantidad y al mismo lugar, a la misma tarjeta donde depositaste, entonces, por ejemplo, si depositas con Oxxo Cash, la verdad nunca he depositado con Oxxo, es un ejemplo, aquí en México aparece el Oxxo, son unas tiendas donde tú vas y depositas, entonces, nunca he depositado de esa manera, no sé realmente cómo puedas hacer después del retiro, me imagino que habrá un proceso, la verdad nunca lo he hecho y no lo haría, ok, yo no lo haría, pero bueno, cada quien, entonces esto de Pancomer Cash tampoco, Spade Transferencia tampoco lo he hecho, yo lo hago a través de Skrill, ok, y puedes depositar a partir de 10 dólares, ok, 10 dólares, ya puedes depositar, ok, y ya va hasta máximo 10 mil, ok, puedes depositar en Bitcoin, puedes depositar con Neteller, Banco Azteca o de Gorana y bueno, muchas cosas, ok, yo utilizo Skrill, pero bueno, puedes ocupar el que mejor, con el que mejor te acomodes, cabe mencionar que como te comento, para retirar, tienes que retirar a través del mismo medio de pago con el que utilizaste para depositar, más que nada por seguridad, ok, entonces, bueno amigos, pues básicamente eso ya todo en este video, espero que les haya gustado y pues nada, nos vemos en otro video, adiós. Chau!